Dios es su propio intérprete. Cuando Él prometió, Él dijo, ¡Sea la luz! Y fue la luz. Él dijo, ¡Una virgen concebirá! Y así fue. ¿Ven? Lo que Dios dice, Dios lo prueba. No importa cuánto, trate usted de pensar que la resurrección física no puede ser. Y aquella gente allá, que son solamente polvo de la tierra, ahora han pasado de ser polvo, han pasado a los ácidos y gases de que fueron compuestos sus cuerpos. Su alma aún vive. Dios dijo, ¡Yo los levantaré! No importa. Toda palabra tiene que ser cumplida. Y el hombre vivirá por medio de esa palabra.